Comiendo con flow Comiendo con flow Pero yo dije que si alguien Estaba en el trap También saludo especial para Mi hermanito Moreno Que está por ahí Que siempre lo dejamos como atrás Comiendo con flow Mejor programa que a los fokers Vente al paso Te voy a esperar mañana viernes En el cartel Pero primero Vamos A presentar a la copilota Señor que con nosotros Está mi hermanito Raimundo Rodríguez Que está mal Raimundo Rodríguez Raimundo Rodríguez Raimundo Rodríguez Raimundo Rodríguez Raimundo Rodríguez Ese pote se lo está ganando ¿Por el pote? El pote tuyo Que se va a beber ya Tú supieras que ni yo llevo Ahí vamos a ver Vamos a josear los dos Ya él tiene su pastilla Lambeterol 500 Y su toalla Y su hombro con toalla Señores gracias a toda la gente Que está en sintonía con nosotros Esto se llama Comiendo con flow El toque de queda A esta hora Les recomiendo Que no se pierdan Ni un segundo del contenido Porque hoy estamos Picante, ardiente Y sobre todo Entretenido para ustedes Hoy Hoy Estamos feliz Porque ya mañana Es el gran día Mañana es el gran día Vamos a celebrar Yo estoy feliz Por lo bonito Que nos estamos viendo Señores Estamos 4K Estamos 4K Bueno Que bobo Gracias a la tele Hay un par de niños Que no están comiendo En su casa Y de tu manera chévere Es difícil Ahí se le ve Hasta la borbolita Sí, sí Está difícil Señores Yo soy Raimundo Rodríguez Rayo Music Mañana estaré celebrando Mi cumpleaños Moreno Va a aparecer ahora Sí Mañana estaré celebrando Mi cumpleaños Ahí en The Chino VIP Estaré celebrándolo Ahí En Manganagua Estará con nosotros Papatiga También estará Tato El X5 Y un hijo de esta casa El Super Moreno Mañana Llegue temprano Eviste fila Si llega temprano Aprovecha los especiales En whiskeys Y bebidas 12 años Actívese La animación Este servidor Estará por ahí trabajando Va a trabajar Y invité Parle Tigre Para mí Pero yo sé Que al final Un Manuel Flow No cae por allá Un Camanei No va a caer por allá Y a Moreno Le queda un chilejo Por eso no va Por eso no va Pero yo lo quería Mañana trabajar Mira Camanei Espérense que lo presente Que el Gaior lo presente Que está loco por hablar Ahora sí Con ustedes El mejor DJ Del Puente Para acá Él es bueno Hace una buena animación Pone buena música Pero no apoya a los amigos Ahí estamos Manuel y yo Esperando videos Todas Ay mi madre Saludos Saludos Ya lo sabe mi gente Y yo tengo El toque de queda Ya lo sabe Camanei Que hostilio Camanei Pero si pautan Tú manda los videos Si pautan Con tu dinero Eh maestro Mire este No no Pero dime ¿Por qué va? Yo sabé Vamos a dejar eso Para después Vamos a dejar eso Para después ¿Cómo fue con televisión Por eso? Dice Pongo por el pantallo Y apareció Ya Eso está bien Mira ¿Tú quieres pelar de nuevo? ¿Tú quieres pelar de nuevo? Mira Mira La fiesta viene mañana en pantalla ¿Qué? ¿Cuánto fue? ¿Está bien? Esto se va a pasar Hay un dinero Este es mi regalo de cumpleaños Hay un dinero Hay un dinero De mañana Miren lo ahí Esto es increíble La tipa no quiere Quedarse atrás Y que si a mi hermanita Le compran una jipeta Por mí No me pueden comprar un jim Directamente de China Vino el hombre Atrás de él Y ese tipo El chino El chino El chino El chino El chino Y supuestamente El chino El chino Porque le gustan los latinos Y para comer ese jim Ella trae cualquiera Más Y algo ahí Y oigan eso Supuestamente Le dieron un piquito Por lo menos Cuando llegó Piquito Oiga esto Supuestamente Él tiene dos micavollos Más que De casa Dos micavollos Sí Porque tiene más Que te cae Sí Ok Dice él Sí Él tiene más Que te cae Dos micavollos Más Dos micavollos No, no sabemos Hay mucha gente Que tiene dinero Por lo menos Resumido a los globales Y eso Que no sale Entre los marines Desde aquí De la mina El joa Tiene que tener Su cuadro No, el taliga Ofeo El camión De plata Lo que compra Nada más Camión De plata Y la fila Que hace Y el pandemio El pandemio No te recuerdas Que era una esquina Era una esquina Que para tú Comprar Yo le digo Manuela Pues ese Vamos a comprar Usted No, yo no Jofila Es por eso Era que le decía Que se afuera Y si te causa envidia Córtate una Para que llegue El primero Pase señor Ven Pase Claro No, yo no No, yo no No, yo no No, yo no No es por pena Es por ley La fila era tan grande Que la gente le decía Que me olvido De ese fútbol Que voy para el mercado Y dice No, nosotros Vamos a ver Mi capo Yo juega Ay, madre Ay, la bucha Bueno, señores Hoy entonces Clarice Rosario Con nosotros Clarice 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 Está fría Mi comadre Está fría Directamente de Italia Activa con nosotros Gracias por la sintonía Muy dura Mi comadre ¿Puede ponerlo hoy Para yo retirarlo mañana Mi regalo No, no, no No es sin acuerdos Para yo ir a retirarlo mañana Porque usted Con par de diligencias Y después Esperen breve Que vienen las muñecas Sin anestesia Ellas son las que son Sin anestesia ¿Te va a pasar para allá? Clarice Es una tipa poderosa Llévate de mí Mi comadre Clarice Yo puedo Dar el nombre mío ¿Y para qué? Para yo Entregarte No, tranquilo Yo lo busco Él lo busca Pero así no llega Mi policía Es más Él ya está vindo Llega hecho a vista Manuel dice Miguel Belén Que ya tienes Encerrado su mujer Que llega en el cartel Ah Sí, mira ahí dice Ya lo saben señores Mañana la gente La zona Vamos a ver 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 Yo voy a ver La gente de Santo Domingo Norte Nos vemos mañana temprano En el cartel Grupo de damas De tres chicas Adóntense temprano Que les tengo su pote Y su hookah Así que denle para allá Oh Oh Miguel Es lo que tú dices Pero ahí es el cartel Los viernes de damas El cartel Y strippers Animación DJ Swagger Evento de Manuel Flow Míralo ahí Ey, evento DJ ese ¿Cuál? DJ Swagger DJ Orby Lights Sí, Swagger Y el otro Y el otro Que no se puede decir en televisión Rompecuello Cerremos ¿El cuello? ¿Qué dice ahí? Rompecuello Yo siempre he pensado Que era la otra cosa No Por eso yo nunca Lo había mencionado Cuando es una fiesta tuya Yo digo Y rompe Rompe Sí, porque yo pensaba Que era otra cosa Mi padre Y yo decía ¿Y por qué ese DJ Se puso ese nombre? Pero mira El cuello Yo estaba Vamos para abajo Señores No podemos pasar por alto La noticia del día ¿Cuál? ¿Cuál? Monguito Guapo Por fin más fuerte Antes de que el tema Se apague Monguito Guamen Mírenlo ahí En el momento Nos liberaron Monguito Atención Guamen Preparen Los calendarios Eso No hay nada Atención a la gente Usen la calle Con minoculeres Bien No, no, no Él viene por renovado Cruz Converse uno minoculare Cada uno Para que lo vean A larga distancia Porque cuando usted Parpadea Ya está encima de ti No, no Él viene por renovado Yo confío Que ese muchacho De aquí para Dale un año Sí, sí No Un año Tranquilo No, no, no Un año Eso como mucho tiempo Ojalá Yo diría Yo diría Que a veces Las cosas cambian Y él cambió ¿Seguro? Sí, sí Yo apuesto a él No tengo audio ahí ¿En serio? No Apuesto a él Porque ahí está bien Bueno Yo apuesto a él En el año Y cuando viene ahora Y cuando viene ahora Se pega más rápido Que todo Pero la noticia No ha sido solamente Que él salió libre La noticia más fuerte Es que él Están Negociando Su primera fiesta En 500 más Y cuando fue la de Rochi Cuando salió No, la de Rochi Fue más alta Pero el precio actual De Rochi Ronda Entre los 350 Y 500 ¿Me entiendes? Por ahí es que anda Y la gente Lo que está acabando Los medios de comunicación Y mucha gente Pues Que cómo va a ser Que un artista Bueno En este caso Que cómo va a ser Que Oquito Con tan poco tiempo Y tan poco repertorio Puede estar cobrando 500 mil pesos ¿Cuánto? 500 mil Para sus primeros ¿Cuánto? En sus primeros eventos 500 mil pesos Está cobrando Mira acá Pero este país Es lo único Que cuando una gente Cae preso O pasa algo Lo endioso Mejor le ayuda Bueno No solamente aquí Recuerda que con Anuel Fue lo mismo Anuel cobraba 3 mil Y 2 mil 500 Y 5 mil Como mucho Si era muy lejos Y cuando se metió En la cárcel De allá Para acá Oye Que había En trayectoria De qué Había Dos Cuantos temas Por lo menos Bueno Pero después Que él cayó En la cárcel Los temas Se volvieron Hignos Y ahí fue Real hasta la muerte Real hasta la muerte Y después de eso Él fue uno De los pocos Artistas Que pasó Llegó A los shows En grandes Masivos Sin tener que pasar Por todas las discotecas Ya Señores También En la índole Internacional También tenemos Que la reina Del pop De Estados Unidos Madonna Está muy grave Porque Tiene una infección De una bacteria Madonna Algo lamentable Esperemos que no Que no quiera ir Y hacer que corra Michael Jackson Sino que se aguante Uno cuantos más Madonna Que se quede con nosotros Cuando tú vas aquí Por si acaso Lo llevarán A comer chicharrón O chisme O algo así Mirenlo ahí De último minuto Madonna Por cuidados intensivos Por una infección De bacteria Bueno Es un problema Serio Eso Eso no fue aquí Eso fue allá O sea No fue un chicharrón De Villa Meya Ni un chimi Ni un chimi De allá Cuénteme breve Que lo vi por ahí Por la cuna del dembow Si estuve ayer Compartiendo Le iba a tirar Pero ustedes siempre Están ocupados Compartiendo lo que fue El lanzamiento oficial En el cine Ayer La puesta en circulación De la cuna del dembow Un Un documental Sobre lo que es El dembow Y los procesos Que ha tenido En En la música Dominicana Tuvieron varias personas Importantes Hablando dentro De lo que fue El documental en sí Y también Muchísimas personalidades Artistas Que se dieron cita Ayer En Agoramol En Caribbean Cinema Estuvimos por allá Estaba allá Como productor ejecutivo Que en verdad Aunque ya yo había visto La serie Ya yo la había visto En En Amazon Me di cuenta De que Jesse Pero Va a venir Va a venir Con muchos fallos Porque realmente Si ahí no sale Charly Valen Charly Valen No sale Sale DJ Boyo Sale DJ Boyo El papá del dembow Quien comenzó esta vuelta Y oye como la vida Que yo Yo he mantenido Siempre esa historia Oculta DJ Boyo Era que le tocaba A los artistas míos De dembow El primer dembow Que suena en este país Se llaman Los chiperos Que lo puso Charly Valen Cuando el regazo De las 5 Y todas esas cosas De esos programas Y eso se ha mantenido Oculto Charly Valen Tiene que salir ahí Hasta que la cosa No se arregla La misma Benja Carolina Es fundadora Cogió su pela Cuando nadie quería Corporal de los Santos Gracias a él Fue que los artistas Cogieron valor aquí Porque fue el que Le abrió La televisión Porque en los otros programas Lo mantenían siempre Al menos Y que eran de barro Y que eran escoria Tú no iban a ir Donde Freddy Freddy Veragoy Mira yo canto Dembow Ponme ahí No, yo creo que Te iba a poner Nunca Nunca Y mire Para que usted vea Que uno de los que Compañeros de Freddy Hizo Hizo en forma No un dembow Pero fue Redón No, pero que realmente Lo que se conoce Como el primer rap En República Dominicana Fue Boruga Y tiene Tiene la misma fecha De uno que salió En Venezuela O sea Están peleando Entre el primer rap En español Ese del Boris Rap Y uno que hay en Venezuela Hay una Hay una polémica Con eso Porque aquel Aquel se dice Que fue primero Y otros dicen Que fue primero El Boris Rap Bueno, pues para ya Decirle anoche Pues Estaba por allá Rodrigo Phil Que fue quien realizó Pues este documental Así como también DJ Leo Y muchísimas personas Del medio Entre ellos Artistas Estuve por allá Compartiendo con Ya hice la melodía Estuve compartiendo Con el cubano ¿Cómo que se llama El cubano El que venía para acá En estos días Que es cubano El canta de Bo Ya se me fue Bueno También estaba Estaba por allá Hacol Estaba El Crow de los Pepes Sechibicini Y Un sinnúmero De personalidades Que estuvieron compartiendo Y aplaudiendo Y disfrutándose Este gran documental Que fue firmado Para Amazon Amazon Music Una vaina bien Y el productor Ejecutivo Fue el Creador De los mejores Videos De la industria Del reggaetón Jesse Terrero Señores Tenemos por aquí También a Diamante El blanquito Un gran artista Que tuvo un aplauso El diamante Que siempre está Flamante por ahí Con nosotros También Tenemos otra imagen Ahí de un galardón Que se ganó En la República Dominicana Mirenlo ahí Somos los número uno En accidente A nivel mundial Eso Y ayudando Porque salió otro Que va a contribuir A la causa ¿Quién? Honguito Guaca Va a ayudar a la causa Para que ese primer lugar No baje Mirenlo ahí Para mantener El primer lugar Solicitamos Refuerzos de Honguito Es a tu Chávez Claro Venimos con Mira Dice Miguel Dice Miguel Belén ¿Quién de ustedes creen Que la gente va a pagar 500 mil Por Honguito? Ay Dios Bueno Hay demasiado artista duro Pero yo Esos son Dice el que hay demasiado Artista duro Para darle 500 mil El director se nos da tiempo Que siempre tenemos Problemas de tiempo Por exceso de contenido Aquí Sí Tenemos Tenemos artista Hoy Chamalongo Sexy Voy con nosotros En breve Así que señores Atención la gente De los Minas Fuerte apoyo Santo Domingo Lo tenemos en breve Le encuesta El día de hoy Que hicimos Por las redes Vamos a pasar levemente Hoy Que la tenemos De quien es más famosa ¿Quién? ¿Quién es más famosa? ¿Joney Estrella? ¿Qué pasa? ¿Joney Estrella? ¿O Yailene? Porque le está mandando fuego No, porque Johnny Estrella Le va a ganar Para algo Tenía que poner Otra gente con Yailene ¿Cómo que Johnny Estrella Le va a ganar? Claro ¿Quién es más famosa? ¿Quién es más conocida? ¿Quién es más conocida? ¿Joney Estrella? No Tú ves que Aquí Aquí hay varias opiniones Señores Lo que pasa es Que Johnny quizá No está en el momento Como está en ella Pero Johnny Con lo bueno En este país Johnny Estrella La conoce Oye Johnny Estrella Es para mí La mejor comunicadora Que tiene nuestro país Pero nuestro país Tú sales con ella a Miami Y nadie le va a pedir una foto Tú sales con ella Claro que no Tú sales con ella A Europa Y nadie te va a pedir una foto Pero estamos aquí Estamos aquí Ah pero Ah porque tú tenías que Tú tenías que simplificarlo Y ponerlo ¿Quién es más conocida? En República Dominicana No El problema es que aquí Yo se lo mandé Fue a la gente de aquí Eso es para qué Eso es para eso Eso es local Eso es local Yo acuerdo Yo acuerdo Entre eso Hay un par de gente colombiana Porque tú tienes mucha gente ahí Hay de todo Hay de todo Hay diferentes gente ahí Y opinando También la comunidad internacional opinando Así que tranquilo Que esto es para crear debate Yo voy Para que la cosa funcione Eso lo vamos a ver en breve Vamos a unas pequeñas pauses Venimos a la primera entrevista del día de hoy Y después con la gran encuesta Ay mamá Y después con la gran encuesta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.